El sacerdote Rubén Carrillo de la parroquia del barrio Los Pinos extiende la invitación a seguir las novenas de Aguinaldo a través de Enlace Televisión. Sí, este año por el tema de la pandemia también el señor obispo ha dicho que las novenas en las madrugadas solamente se pueden hacer a puerta cerrada y entonces las personas solamente la pueden seguir por internet. Por esta razón la parroquia Santuario junto a Enlace hemos querido también a través de la televisión llegar a las comunidades. Vamos a iniciar el 16 al 24 a las 4 y media de la mañana por Enlace Televisión tendremos las novenas. Este año por causa de la pandemia la diócesis de Barranca Bermeja ha decidido que estas novenas del año 2020 se hagan de forma virtual. Sí, lo puede hacer por el Facebook de la parroquia Santuario Divino Niño Jesús o lo puede hacer a través de Enlace Televisión. A todas las personas yo les he hecho la misma recomendación, que ojalá la veamos en la sala como si fuéramos a la iglesia. De hecho el concilio Vaticano II llama a la casa la iglesia doméstica. La razón es que si nos quedamos en la cama podemos dormir la mitad de la novena y la otra mitad verla. Entonces es mejor en la sala, en familia y de hecho que vivamos esta experiencia de ser iglesia dentro de la casa. La invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja a seguir estas novenas de Aguinaldo a través de la señal que está más cerca de ti. Enlace Televisión.